Muy buenas noches mis muchachos y como siempre bienvenidos a este live, a este en vivo, en esta noche espectacular de jueves con el hermano mayor que siempre necesitaste y que nunca tuviste. Bienvenidos a live más importante de todo el internet. ¿Cómo les va muchachos? Rellitos dice saludos. ¿Cómo estás mi bro? Voy llegando. Dice por acá. ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de que tienes que sentirte sexy para poder aplicar juego mi bro. Si no, nada de las técnicas que te puedas aprender te van a servir de mucho si tú no te sientes sexy. ¿Sí? Generalmente el sentirse sexy es algo que se lo explican muy bien a las mujeres. ¿Verdad? O se lo inculcan muy bien a las mujeres, pero a los hombres no. ¿Qué tal Big Bro? Dice Luis Figueroa. ¿Cómo estás? Soy Emilio. Dice hola bro. ¿Cómo estás mi bro? Tienes que sentirte sexy con lo que dices. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo te mueves? Tienes que sentir que tu voz es sexy. Que tu toque es sexy. Que tu mentalidad es sexy. Debes llevar a esa mujer por un mundo de emociones sensuales. No por el camino árido de la lógica. El camino árido y estéril de la lógica no lleva al sexo. No lleva a las emociones fuertes. Hola bro. Dice Careperro. Dice gracias por el contenido desde Medellín. Gracias a ti mi bro. Hola hermano mayor. Sos un genio. Dice Juan Tito. ¿Cómo estás? Gracias. Benjamín. Dice las mujeres saben muy bien cuando les vendes algo falso. ¿Quién les está vendiendo algo falso? ¿Tú? Iván Barca dice ayer hiciste un comentario en el live de Tania Mel y sus emociones fue tan legible. Sí, casi le da un ataque. Entonces mis brothers, el sentirte sexy es muy importante. Eduardo Ortiz dice mi bro, soy beta. ¿Qué es lo primero que tengo que cambiar? Pues tu mentalidad mi bro. Muchos hombres piensan que ser enanos, que ser chaparros, que ser pequeños les va a perjudicar con las nenas. Mucho peor que ser chaparro, mucho peor que ser enano de físico, es ser un enano mental. Y la gran mayoría de los hombres lo son. Son enanos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una percepción pequeñita de sí mismos. Que se ven como lo mínimo necesario. Que dicen, bueno, yo soy un man ahí que, mientras viva, fresco, mientras tenga para comer. Dice, bro, pero soy re feo, bruto y pobre. Tienes que dejar de serlo, mi bro. O sea, mira, muchos me dicen, ay, ¿qué hago si no tengo dinero? Debes tener amigos, contactos, debe ser chévere. ¿Qué hago si soy feo? Pues debes tener amigos, contactos, plata. Si no tienes plata, debes ser más carismático, inventar mejor, ser más creativo. Ah, no, es que soy pobre y también soy feo. Y también soy muy tonto para entender el juego. Y también soy antisocial, mejor dicho, asocial. Y tampoco tengo amigos. Y también soy otaku. Entonces, ¿qué quieres que haga, bro? O sea, algo tienes que tener, ¿verdad? Algo debes de tener para llamar su atención, para que te dé chance de aplicarle juego, obviamente. Entonces, mi bro, si eres feo, no significa que no puedas sentirte sexy. No significa, no significa que no puedas hablar sexy. Danilo dice, Iván, ¿cuánto vale tu curso? Depende de cualquiera, el de juego, el de los shit tests, el de hacer billete. Tengo varios cursos. Entonces, como decía, de hecho, de eso se trata el test del valor en el mercado sexual, ¿verdad? Ariel Birdbrain dice, Ultracombo 2, good. Gracias, mi bro. El test de tu valor en el mercado sexual sirve para ver en qué puntos puedes estar fallando y qué puntos puedes mejorar, ¿verdad? Es decir, si puedes ser feo, o si puedes ser pobre, o si puedes ser tímido, ¿verdad? Pero no puedes ser feo, feo, pobre y tímido, tonto. No, no puedes ser todo. Te conviertes en el nivel más bajo de hombre. Necesitas valor en el mercado sexual para garcharte más nenas, o nenas en general, o para poder garcharte a las nenas que tú quieres. Weklip dice, el dinero lo es todo. Si piensas que el dinero lo es todo, cuando tengas un montón de dinero, las mujeres te van a utilizar por ese dinero. Si piensas que no necesitas juego. El hombre que piensa que el dinero lo es todo, con las mujeres es el objetivo ideal para las gold diggers, bro. El dinero no lo es todo con las nenas. También es importante el juego. Para tú sacarles provecho a ellas. No para que ellas te saquen provecho a ti. Dice, el juego funciona con las cariñosas. Claro que sí, mi bro. De hecho, en mi test del valor en el mercado sexual, si estás en un súper bajo valor en el mercado sexual, y ni las cariñosas te aceptan, porque crean, hay hombres que ni siquiera a las cariñosas los aceptan, al menos con juego te van a aceptar. Te van a aceptar tu dinero. Es una triste realidad, pero es una realidad, ¿verdad? Dice, algún trabajo de alfa para empezar. Los trabajos de alfa son aquellos que dan emociones fuertes, o son caros, o dan estatus. Y no digo, miren, muchos hombres se lo toman personal, ¿verdad? Como nenas. Si yo digo que ser ingeniero es beta, ser arquitecto es beta, ser plomero no te da estatus. Dicen, ay, no, pero ¿qué harías la sociedad sin ingenieros? ¿Qué haría la sociedad sin plomeros? Yo no estoy hablando de la sociedad, estoy hablando de biches. Y te estoy diciendo la verdad. Significa eso que no sea importante los plomeros, que no sean importantes los ingenieros, que no sean importantes los ingenieros en sistemas. No, obvio que sí, obvio que son muy importantes, son los que mantienen la sociedad. Pero si sabes que eres ingeniero en sistemas y sabes que las mujeres te ven beta, pues algo más tienes que hacer para ganar puntos de chico malo, ¿verdad? Eso te puedo decir la verdad. Una cosa es tu valor como persona y otra cosa es tu valor en el mercado sexual, entienda. Esto las mujeres no lo entienden, ¿verdad? No les cabe en la cabeza. Cuando un hombre dice, ah, después de los 30 no tienen tanto valor en el mercado sexual, dicen, ay, pero somos personas y seguimos valiendo. Sí, como personas puedes ser, puta, lo mejor del mundo. Como persona puedes ser la mejor persona del mundo. Pero otra cosa es el valor en el mercado sexual. ¿Sí? Una viejita de 80 años que ha dedicado su vida a curar a los pobres, a darles de comer a los pobres, es una excelente persona. Pero no tiene valor en el mercado sexual, bro, ¿entiendes? Así como un otaku que puede ser la mejor persona del mundo, tiene menos valor en el mercado sexual que un narco. Y para el muchacho que decía, ah, pero si tú tienes un carrazo, se suben al carrazo. Pero si no te sientes sexy, vale verga que se suban a tu carro, mi bro. Van a ver la forma, si son inteligentes, van a ver la forma de casarse contigo y sacarte ese carro. Y para eso es para lo que va a servir todos tus años de trabajo. Eso es lo que les pasa a la mayoría de los hombres. Y cuando yo digo, no te cases porque te van a sacar todo en el divorcio, entonces dicen, ay, es que no escogiste la correcta, la mujer correcta. ¿Tú crees que el que se casó y yo perdió todo dijo, ah, esta creo que es la incorrecta? No, la correcta, que parece correcta en ese momento, al rato del divorcio, se vuelve la incorrecta. De repente, acaso que ese rato te das cuenta. Repito, para los que dicen, ay, es que no escogiste una buena mujer, ay, por eso. La que tú piensas hoy, con la que te vas a la iglesia, a firmar, con la que te vas al registro civil, a firmar el matrimonio, después no te parece tan correcto. Hermano, dice, compré tu curso, solo me falta oír 100 veces más, me parece perfecto. Ya sabes que ningún curso funciona si no lo asimilas. Dice por acá, dice, hermano, traigo posesionada, posesionada, dice, una biche, y voy a casarme con ella y sacar un beneficio. ¿Qué opinas? Bueno, veamos qué beneficio puedes sacar. Bro, recuerda los 100 mil, cierto, tenemos que llegar a los 100 mil likes, hasta las 8 y 30, para que el live continúe. Dice, ¿cómo subcomunica que ella no es única? Pues, obviamente, debes estar poco disponible, tanto en tiempo físico, bueno, cierto que en tiempo, físicamente, indisponible, indisponible en temas de tiempo, pero también no debes estar disponible emocionalmente. Ahí ella sabe que no puede conquistarte. Ahí sabe que seguramente hay muchas otras alrededor, porque estás indisponible, ¿verdad? Estás esperando una mejor oportunidad, o hay alguien que te gusta más. No se lo comuniques directamente, eso nunca. Pero si tú, cada vez que ella te dice, como el video que hice hoy de este muchacho que decía, ah, cada vez que ella me decía que esté ahí, yo me bañaba y estaba ahí, pues es obvio que es la única, ¿no? No es necesario que le haya dicho explícitamente, ah, ¿tú eres la única? ¿Para qué ella se dé cuenta de que es la única? Rodri Lara dice, bro, deja que caiga la plata y me compro tu curso completo. Gracias, mi bro. Me avisas para darte una promoción, si ese momento llega pronto. La belleza se acaba, pero las ganas de joder nunca. Es una de mis frases propias favoritas. Gracias, Javich. El Zucas dice. Bueno, muchachos, no olviden que tenemos que llegar a los 100 mil likes, así que píquenle a la pantallita. Diego dice, compré tu curso, pero soy, ay, sé lo que tengo que hacer, pero soy lento mentalmente. Pues estás destinado a perder, mi bro. Justamente en mi curso de hacer billete, te lo digo. Regla número de la vida, regla número uno de la vida, es la rapidez. Todo tienes que implementarlo rápido, porque no hay tiempo. Alma Vieja 33 dice, hola, soy Alejo, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? ¿Cuál Alejo? Sí. Iván, ¿cuál es el costo del curso? De mi curso juego 2, 200 lecciones para ganar el alma de la mujer, es de 70 dólares americanos. Por cierto, yo tengo un cartel de eso. Dice, Iván, me dio una parálisis y me afectó una cuerda, algo natural, no creo que sea tan natural, mi bro. Sin embargo, te recomiendo ir al doctor, ¿no? Y para hacer el test, el test es gratis, solo tienes que dejar tu mail en ivánbarca.com. ¿Dónde está mi curso de juego? Este es el curso principal que debes adquirir. 200 lecciones para ganar el alma de las mujeres. No hay dólares en mi país, Bolivia. Excusas, mi bro. Muchos bolivianos me han comprado. Ah, está al revés, perdón. ¿Dónde está? A ver, a ver, estoy al revés. Ah, claro que sí, mi curso de hacer billete. ¿Dónde está mi curso? Ariel Burbrain dice, juego 2, la clave, inviertan en ustedes, carajo. Efectivamente, inviertan en ustedes, es lo principal. Su conocimiento, lo van a llevar a cualquier lugar. Su conocimiento no se los pueden quitar. No olviden también que tengo un curso para hacer billete. 111 lecciones secretas que aprendí de Tate, que adaptadas a Latinoamérica, me llevaron a ganar más de 10 mil dólares al mes. ¿Quiero comprar mentalidad Sigma? Claro, si quieres mi libro Sigma, mentalidad para un mundo caótico. ¿Dónde está? Puedes obtener el audiolibro o también el libro Sigma, mentalidad para un mundo caótico. Si quieren más información sobre mis cursos o mis libros, pues me pueden escribir un mail a ibanbarcamafia.gmail.com ibanbarcamafia.gmail.com ¿Qué es un Sigma? Un Sigma es un hombre cuyos objetivos estratégicos de vida no están alineados con los objetivos de la sociedad. ¿Sí? Vicebro, ¿qué libro recomiendas para un adolescente? Mi libro Sigma, obviamente. Bien, muchachos. Recuerden que tenemos que llegar a los 100 mil likes. Tener lentes es beta. Sí. ¿Por qué una mujer no puede ser Sigma? Dice Care Perro, porque los objetivos de las mujeres siempre están alineados con la sociedad. Siempre. ¿Cuándo has visto que una mujer cree, no sé, un grupo terrorista, un ejército disidente, que un grupo de mujeres vote un gobierno, haga una revolución? Nunca. O cree su propio deporte, o cree sus propias instituciones. Jamás, mi bro. Esas solo siguen lo que nosotros hacemos. Si el hombre crea el fútbol, ellas también quieren ser futbolistas. ¿Verdad? El hombre crea la república, ahora ellas también quieren ser diputadas. No impidas la reproducción de novatos. Pueden reproducirse todo lo que quieran, mis bros. Pero ya saben lo que les espera. Hermanos, súbeme. No sé si hoy vamos a subir a alguien. Dice, me dijo que tienes cara de bandido. ¿Es bueno? Es un shit test. Dile si quieres decirme que soy guapo, solo dilo. No necesitas darte las vueltas. Ser fotógrafo funciona, dice por acá. ¿Funciona para qué? ¿Para conocer nenas? Probablemente. Pero necesitas juego para cerrar el trato, obviamente. En vez de progresar, empeoran. Lo que pasa es que son nuevos. Cada día son nuevos muchachos. Así que está bien. ¿Qué es ser beta? Ser beta es ser un hombre que es aprovechado por las mujeres. Un alfa, al contrario, es un hombre que las mujeres son un activo en su vida. ¿Entiendes? El patico dice, bro, ¿qué ocurre con las que quieren un encuentro contigo? Pasa todo y luego desaparecen. Pues te las garchaste mal, bro. O no las hiciste llorar, no las hiciste sufrir, no les diste emociones. Dice, bro, ¿qué dice tu tatuaje? ¿Qué lee? Pues mi bro, ahí está, está clarísimo. No te enseñarían a leer. ¿Qué significa que dice que soy un princeso? Nada, que no te puedo sacar provecho, bro. ¿Tener nacionalidad española es alfa? No necesariamente, pero te puede dar puntos de valor en el mercado sexual si estás en Latinoamérica, al igual que ser gringo. Dice, gracias a ti, ay, perdón, dice, care perro, dice, bro, gracias a ti me desengañé de mi novia de cinco años que la creía única, me parece perfecto. Cuando una mujer acaba, es probable que llore con euforia. Hay diferentes mujeres que terminan de diferente forma, bro. Hay unas que gritan, hay otras que tienen squirting, hay otras que lo hacen calladitas, no dicen mucho. Cada una tiene su, hay unas que solo tiemblan. Y sí, hay algunas que lloran, sí, hay algunas que lloran de placer, pero no todas. Dice hermano, me aceptó el encuentro, voy a su casa y la nena no salió, dice. Es que ir a su casa no es un encuentro. Recuerda que un encuentro debe ir a tres lugares mínimo. Dice si me dijo mis papás dicen que eres una mala influencia, pues te están haciendo un favor porque a las mujeres les excitan las malas influencias. Dice bro, más que juego hay que tener carisma. El juego es carisma aprendido, carisma dirigido explícitamente hacia las nenas. Hay un carisma que sirve con los hombres, hay un carisma que no sirve con las mujeres. Dice Cristian Wayne, no entiendo bien lo de los encuentros. Podrías explicarlo otra vez? Claro que sí. Aquí no tenemos citas, tenemos encuentros. Las citas. Las citas son instrumentos para que las mujeres te saquen tiempo, atención, plata, para que sea su amiga y para que trates de impresionarla, para que les llevas a un lugar lindo. Mientras que los encuentros primero no se planifican, sino que son en caliente. Segundo, que su objetivo es que te la agarches. Tercero, que tienes que llevarla a tres lugares mínimo y el último lugar tiene que ser el lugar donde te la vas a agarchar. En un encuentro no gastas nada, al menos no gastas nada en ella hasta saber que te va a aflojar. Para eso hay varias, varias etapas del encuentro donde vas filtrando si va a aflojar o no. Verdad? Al parque encuentra, encuentro en el parque. Si sabes que te la puedes agarchar en el parque. Bueno, todo eso te lo explico en mi curso de juego. Las diferencias esenciales. Dice hermano mayor, ser de equipo de rescates de alfa. Sí, siempre y cuando subas las cargadas adecuadas. Dice bro, estoy estudiando contadoría, pero me equivoqué. Qué carrera más aburrida. La mayoría de carreras son aburridas. Si eres contador, pues vas a tener que ponerle algo de picante a tu vida. Vas a tener que ganar puntos de chico malo de alguna forma. Si no, la vas a tener cuesta arriba. Bueno, mis brothers, no hemos llegado al objetivo de likes, de 100 mil likes. Así que asumo que no les gustó el tema de hoy. Por lo tanto, me despido y mañana les prometo traer algún tema mucho más interesante. Sí, así que de mi parte me voy despidiendo. No olviden que si quieren más información sobre mis cursos o mis libros. ¿Dónde está mi cartelito? No olviden escribirme a mi mail. Ivánbarcamafia.com Recuerden que para los... ¿Quién de aquí vive en Ecuador? ¿Quién de aquí vive en Ecuador? Bro, caerse de la moto es alfa. Obvio que no. Yo, dice el patico. Yo, dice Esteban. Yo, dice Chilisa, voy a hacer un live exclusivo para Ecuador de 3 horas el 25 de noviembre. ¿Sí? ¿Dónde voy a calificar sus Instagram? Voy a hablar de su estilo. Voy a hablar de lugares de donde tener encuentros en Ecuador. ¿Sí? Exclusivo para el Ecuador. Anótenlo en sus calendarios 25 de noviembre. ¿Sí? Sobre todo vamos a hablar del tema de estilo. Que veo que es algo que muchos hombres aquí no lo tienen tan claro. Así que escríbanlo en sus... Escríbanlo en sus diarios, mis bros. En su diario de sueños. En noviembre. No en octubre. ¿Sí? Así que pilas para todos los compatriotas ecuatorianos que ahí les va live especial solo para Ecuador. Dice hermano, ¿cuál es el libro para aprender a hacer billete? Este no es un libro, sino que es un curso. Es un curso en video. ¿Dónde está mi curso en video para hacer billete? ¿Dónde está? Ya lo perdí. Acá está. 111 lecciones secretas que aprendí de Tate. ¿Qué adaptadas a Latinoamérica me llevaron a ganar más de 10 mil dólares mensuales? No. Te lo pierdas, mi bro. Bro, ¿en qué horario después se va la luz? Buena pregunta, mi bro. Tengo que planificar bien el horario. Porque si no, se me va a ir la luz. Hermano mayor, ¿qué opinas de siempre que ignoro más mi pareja más me busca? Es que es obvio, porque cuando tú la ignoras, subcomunicas que tienes otras o subcomunicas que estás por encima de ella. ¿Verdad? Bien, muchachos, eso ha sido todo por hoy. No hemos alcanzado el objetivo, así que asumo que no les gusta. Me despido de mi parte. Un saludo a todos. Sí, ya saben. Un abrazo a toda Latinoamérica. No olviden leer mis mails diarios y gratuitos todos los días, solamente dejando su mail en ibanbarca.com. ¿Sí? Y pueden ver este live resubido a YouTube próximamente, así que no se lo pierdan. Que les vaya excelente, mis brothers. Bye, bye.